buenos días a todos voy a explicarle a una persona que ha puesto en los comentarios un pequeño vídeo cuyo contenido en la mayoría pues era correcto pero ya al final se mete con el asunto de los hermanos galácticos y esto es una trampa mortal entonces voy a explicarles algo que necesitan saber los científicos hablan de multiversos de universos paralelos de universos de energía cuántica de del cuantum bueno y déjenme decirles que cada uno de ustedes cada uno de ustedes es un universo en su cerebro está el universo somos siete mil millones de personas pues hay siete mil millones de universos eso quiere decir que el pensamiento que crea un paralelismo la mente crea un paralelismo ya ese es el verdadero símbolo del obelisco el obelisco es paralelismo usted mira un obelisco y usted lo ve vertical y fíjese que divide el obelisco divide el espacio y el obelisco en la mente pues debido el tiempo entonces se crea como una especie de universos paralelos en la vida real no existen esos universos paralelos es algo que está solamente en el cubo de la mente no más la mente es como si estuviésemos viajando dentro de la mente y ese reino la mente es un agujero negro un agujero sin fondo negro no tiene fondo se mueve en infinito al estilo 8 y allá se mueve y se mueve y se mueve y busca un calle y un callejón y busca otro callejón y busca otro callejón y al final no llega a ningún lado sino cada vez se vuelve más oscuro más tétrico y más tenebroso y más infernal ese es el reino de la mente ese es el reino de la razón naturalmente usted le dice aún a una persona que está en el cubo de la razón eso pues lo van a matar son capaces de matarlo a usted ya lo aniquilan tanto emocionalmente como 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 espiritualmente y habrá los locos que también lo harán no solamente psíquicamente sino también físicamente no esos son los los reinos totalitarios y los tiranos nosotros nos estamos estamos en un punto muy delicado la historia porque la razón está cogiendo el poder del mundo y el falso profeta pues ellos llevan el timón del barco de la razón y eso es un barco como el espíritu santo siempre lo muestra como un barco pirata con la con la con la con la bandera negra y la calavera porque la la mente pues siempre muestra piratería no la mente siempre es una pirata no viene a robar los tesoros de la creación y ella se excusa en que esos tesoros se los ha dado dios que se los ha dado dios para investigar o sea si dios ella se excusa que si dios le dio una cebra pues puede hacer con la cebra lo que se le da la gana para poder investigar y tratarla como quiere o como se le da la gana para llegar a a un conocimiento lo mismo pues el ser humano que el dios le dio el ser humano que dios le dio lo que le haya dado y que tiene derecho a hacer lo que sea que ese reino se lo dio a ella para investigar y y la ciencia y la ciencia y la ciencia y así el hombre se hace dios y a la final pues la el último objetivo es el hombre tras humano un ser humano fusionado sus genes con la bio el con la biotecnología y ahí se surgen los el el hombre dios no el tras humanismo puro en todos los monstruos en este punto el hombre está muy errado y porque es que el hombre no mira no no el hombre simplemente se sujetó a la a la oscuridad de su mente la oscuridad la mente es un laberinto un laberinto sin salida no tiene salud de la mente es un cubo negro no tiene no tiene un cubo negro como si yo cogiera un cubo negro y me lo pusiera en la cabeza y ando con ese cubo negro en la cabeza metiendo ya las manos en el cubo negro y y llevando el mundo a una desgracia total el espíritu santo muestra que hay dos reinos sólo dos reinos es que no hay más nosotros estamos en cuarentena en cuarentena si usted mira hacia arriba lo único que usted va a ver es el recuerdo de un universo que existió o sea como si fuesen galaxias muertas digamos así cadáveres el recuerdo de un universo que existió que existió y civilizaciones que se autoaniquilaron eso es lo que usted ve allá arriba estamos como en una especie de burbuja ese es el velo no lo dejan ver no lo dejan ver jesucristo vino a quitar ese velo y dos mil años después de su muerte un poquito más pues ya comenzaba la etapa de transición la etapa de transición comenzó en el año 1999 ahí comenzó son 30 años de transición o sea nosotros son 30 años de transición dos mil años después de jesús ya comenzaban a sonar las campanillas estando ya casi a las 12 de la noche llegando a las 12 y 30 años después ya finalizaba totalmente la transición son 30 años de 30 a 35 años ya la transición total entonces qué pasa lo que está sucediendo es pero quién le cuenta esto a un pedante a un orgulloso a un ser humano que se cree sabio que tiene 10 títulos y diplomados y másteres y habla 10 idiomas uno pues no le puede contar esto porque ellos se creen muy inteligentes y es porque tampoco el Espíritu Santo les muestra porque para que el Espíritu Santo les muestre se necesita un corazón muy contrito y la persona tiene que ser muy humilde y no una humildad fingida no una humildad fingida, una humildad real y la humildad pues se lo nace en el amor, en el sentido del amor este no es el tema de hoy lo que les voy a decir es ya lo habíamos tenido en otras conferencias el universo en realidad se compone de dos zonas, no más eso es el universo, cuando quiten este velo lo entenderán dos zonas, dos zonas en este momento la ciencia está destruyendo la ciencia eso es lo que está pasando esa ciencia de ese duro científico de que no se sabe ni de dónde salieron que salieron de un día para otro pues estos no se sabe por qué ni pagados y financiados por corporaciones y transnacionales pues esos no son científicos esos son un par de gente endiosada que se cree Dios y usan pues todo ese dinero y ese poder que tienen para haber hackeado pues todo han hackeado todo la iglesia, la organización mundial de la salud, la UNESCO todo está hackeado entonces ¿qué muestra el Espíritu Santo? ¿qué muestra Dios? ¿cómo es el universo realmente? el universo se compone de dos zonas y esas zonas tienen subzonas repito, se compone de dos zonas y esas zonas tienen subzonas el reino de los cielos y el abismo eso es todo lo que hay eso es todo el universo el reino de los cielos y el abismo el abismo es el basurero personal de Dios toda la escoria espíritus muertos civilizaciones que hasta autodestruyeron toda civilización que atenta contra sí misma se abre a un agujero negro ella misma abre es el tetagramatón y la absorbe y la destruye termina destruyéndola a la última y no queda nadie vivo nadie yo dudo de sus viajes espaciales se los digo sinceramente es posible que hayan llegado a la luna si es posible si la luna está dentro del marco dentro del marco que no el límite es los cinturones de Van Halen los cinturones de Van Halen le dan el límite los cinturones de Van Halen son los que crean la burbuja y de ahí ya nada puede pasar de ahí ya nada pasa o sea estamos dentro de una burbuja y los cinturones de Van Halen son el límite de la burbuja entonces personalmente por toda lógica espiritual es imposible ir a Marte eso es una mentira que le van a contar a usted y quien se la va a contar ya se lo voy a decir la única manera de ir a Marte sería a través de una persona que está aquí o sea mentalmente meterse en los recovecos de la mente o sea la persona que la meten aquí a un laboratorio le ponen unos cuantos diodos en la cabeza y entra en el recoveco de la mente a los laberintos de la mente y podría llegar allí a estar Marte no salió del mundo ni siquiera se movió de un asiento pero le implantaron dentro de su mente la idea de que estuvo en Marte le implantaron dentro de su mente esa realidad y cualquiera que diga que no que se ría lo siento mucho pero a usted lo llevan ya 40 años programando mentalmente por los medios de comunicación usted está programado mentalmente entonces pues eso es lo que está sucediendo entonces ahorita ya hay muchos más métodos más rápidos de programación porque ya con impulsos electromagnéticos pues ya se pueden tocar las neuronas y se puede trabajar incluso a nivel neuronal o sea usted puede ser mientras antes duraba 40 años en programarlo usted no sé en 21 días ya lo pueden programar la cuestión está bastante seria entonces el universo se compone de esas dos zonas la bestia es una máquina la bestia es una máquina es tetragramatón tetragramatón es una especie de de sistema ya el mismo mecanismo interno como se comporta el universo como funciona el universo que tiene un mecanismo interno eso lo creó Dios pero alguien lo hackeó y hace que trabaje a la inversa o sea el mismo mecanismo que creó Dios pero se puede hackear y hace que trabaje a la inversa entonces en lugar de producir amor lo único que produce es odio en lugar de que producir unión produce división en lugar de producir vida empieza a producir muerte y bajo leyes razonables la razón siempre dará la razón pues siempre dará no es que es por esto no no que que maten sus hijos vale si es que es por esto y por esto y esa razón va predominante el agujero negro se va abriendo y el mismo agujero negro y tetragramatón va absorbiendo todo el sistema hasta que desaparece entonces para no hacer esto más largo les voy a finalizar explicando esto que va a pasar en los Estados Unidos y por qué tiene que pasar en los Estados Unidos lo que va a pasar por lo tanto hay dos líneas del tiempo hay la línea del tiempo abismal del abismo y la línea del tiempo del reino de los cielos los que no crean en Dios los que no crean en María los que no crean en Jesucristo pues aparte en esas palabras yo se los voy a explicar y se los estoy intentando explicar con mecanismos internos de cómo funciona el universo entonces hay dos líneas del tiempo la línea del tiempo del diablo lo que se dice el diablo o llámalo usted oscuridad o llámalo usted razón o llámalo usted no sé no sé iluminati llámalo usted como quiera esa línea del tiempo es creada por tetragramatón una máquina una máquina que está llevando y llevará a todo el sistema a la autodestrucción a la autodestrucción desaparecería aquí fauna, flora incluso el hombre y dentro de poco estaría todo un robot y tecnológico y el hombre sería reducido a un bit a un bit ya bien a todo pues todo sería reducido a un bit ya bien entonces está la línea del tiempo del diablo y está la línea del tiempo de Dios la línea del tiempo del diablo usted la puede ver la Virgen María cuando se aparece la Virgen María en diferentes partes del mundo Aquita Garabandal la Virgen de Peñablanca en Chile toda la Virgen María siempre ha advertido de la línea del tiempo de los planes del diablo siempre 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 la ha advertido usted mírese las 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 anunciaciones de ella en Chile o las anunciaciones de ella en Aquita ella lo que está advirtiendo por eso es que hay manifestaciones en que la Virgen llora llora sangre eso nadie lo entiende no entiende no entiende ahí es una es una el sistema en su interior está sufriendo está desgarrándose está rompiéndose si yo mato en un país una hoy matan 60 mil personas sus bebés sus bebés en el vientre eso es una un desgarre del sistema en el sistema interno de todo el planeta porque somos como una neurona gigantesca entonces ese desgarre se desgarra en el interior en el íntimo en el íntimo y por eso vemos como vírgenes llorando eso significa en el íntimo en el íntimo hay un desgarre y en ese desgarre pues se está desgarrando todo el sistema se está rompiendo desde adentro desde adentro lo están dinamitando desde adentro o sea el corazón de la tierra está siendo dinamitado desde adentro eso es el aborto eso es el aborto yo no sabía nada de estas cosas créanme eso no es que uno nace aprendido eso es poco a poco hasta que uno ya llega y ve todas esas cosas y uno dice el mundo hay que orar mucho por el mundo bien sigamos entonces está la línea del tiempo del diablo y está la línea del tiempo de Dios y ahora para finalizar esta conferencia y no hacerla más larga yo les voy a contar la línea del tiempo del diablo ¿ya? ¿hacia dónde nos dirigimos la línea del tiempo la agenda y hasta dónde nos dirigimos la línea del tiempo del diablo para que nadie tenga excusa la línea del tiempo del diablo es la siguiente ¿ya? Rusia entraría a formar parte allí de la organización allá de las Naciones Unidas o la OMS bueno ella entraría a ser parte la aceptarían para entrar a ser parte y China ¿ya? y China ¿quién creó a China? bueno pues ¿quién creó a China? China la creó Rusia la antigua URSS todas esas personas que estaban ahí ¿para dónde se fueron? ellas se emigraron nadie las llevó a juicio nadie las condenó pues esas familias todavía existen entonces esas familias fueron y crearon a China detrás de China pues ¿quién está? Soros son los mismos esos que son los mismos siempre ¿ya? entonces ¿qué pasa? se abriría ahí se sentaría entrarían ellos ahí pues a ser parte de China y Rusia bien entonces se unirían en la línea del tiempo en la línea del tiempo lo que está mostrando el Espíritu Santo desde arriba se unirían China Arabia Saudita y Rusia se unirían ¿ya? y veríamos aquí de la noche a la mañana una invasión rusa aliada con Arabia Saudita y China aquí en Europa la veríamos una invasión total esa invasión crearía un una dictadura global total una dictadura total aquí ya no habría nada que hacer naturalmente pues que se persigue se persigue pues el reino del Nazareno eso es lo que se persigue entonces pues los cristianos serían perseguidos la iglesia aniquilada ya ya pues la iglesia el papá o no sé lo lo quitan o lo hacen quitar o lo que sea para que no haya una cabeza ¿no? en la iglesia parecería que la iglesia se desaparece están usando China o han usado China China es el brazo izquierdo de ellos para desestabilizar Europa y desestabilizar Estados Unidos y desestabilizar Europa Hispanoamérica eso es China y todo este propósito para destruir los Estados Unidos ahorita entraría pues si si sucesivamente entraría este señor esta cosa con dos patas y inmediatamente la constitución de los Estados Unidos sería aniquilada pero eso sería rapidísimo quitarían la constitución de los Estados Unidos y cambiarían jueces constituciones de Estados Unidos y llegaría un régimen dictatorial comunista a los Estados Unidos social comunista y paganismo pecado destrucción de iglesias persecución a los católicos cristianos leyes autoritarias adoctrinamiento en las escuelas como el régimen como lo hizo Hitler eso lo estamos viendo ya lo estamos viendo como las escuelas se están metiendo unos regímenes extraños y esto es nada esto es nada lo veríamos o sea el 2021 sería un año tátrico en ese sentido con las vacunas pues no lo digo yo ya lo dicen grandes científicos no lo digo yo verdaderos médicos verdaderos estudiosos y el Espíritu Santo efectivamente mostraba los hombres pues estériles los hombres estériles y si no hay hombres que que sean fértiles y el 50% de las mujeres también estériles pues si no hay hombres pues nadie protege la familia nadie protege la mujer nadie protege los hijos quedarían solamente como ellos la admiran hembras para que en un futuro ser fecundadas por los ángeles caídos y esto rápido esto no sería no tendríamos que esperar uno, dos, tres años esto estaría ya ahí una pobreza extrema desempleo extremo y realmente como como viene la tecnología se quiere implantar la tecnología biométrica y todo esto usted ya no se podrá mover por ningún lado si usted no está haciendo parte biométricamente del sistema entonces en ese sistema biométrico para el sistema biométrico para el sistema biométrico el Espíritu Santo decía que no hay superpoblación no la hay si hubiese un reino de justicia de luz y verdad y de amor pues todos estaríamos bien todos pero como no lo hay para un sistema biométrico técnico cibernético cyborgs pues el hombre sobra eso es lógico entiéndalo usted el hombre sobra para un sistema técnico robótico y cibernético el hombre sobra el ser humano sobra y ahora usted entiende lo que está pasando en el mundo esa es la tal superpoblación si no estuviéramos en un sistema biométrico tecnológico cibernético el hombre no sobraría pero como estamos entrando el hombre sobra esa es la línea del tiempo del abismo esa es la línea del tiempo del abismo la Europa también sería invadida y destruida en los próximos años Hispanoamérica igual esa es la línea del tiempo del abismo entonces las profecías de la Virgen son todas reales ella estaba diciendo mire estos son los planes del maligno cambien 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 entonces usted dice bueno y que jugamos que papel juega el hombre en todo eso bueno que en el reino de los cielos hay una ley y que se respeta la autodeterminación de los pueblos en el reino de los cielos la autodeterminación de los pueblos acabamos de ver que en Argentina se lograron aprobar el aborto y alguien me preguntaba pues a repercusión del reino de los cielos pues en el reino de los cielos yo solamente estoy diciendo lo que es el Espíritu Santo muestra yo no soy nadie para ir a decir las decisiones de los hombres lo que el Espíritu Santo muestra en el reino de los cielos cuando un pueblo autodetermina aniquilar y matar a sus hijos pues imagínense lo que le está diciendo al mecanismo interno del sistema al corazón del sistema le está diciendo al corazón del sistema al automecanismo del sistema está volviendo inverso el sistema y entonces se enchufa a tetagramatón ya y está abriendo un agujero negro porque en realidad como es un computador muy grande a ese computador le está diciendo matamos nuestros hijos en realidad le están diciendo eso no queremos vivir no queremos existir o sea que es una trampa en el momento que se apruebe esa ley en realidad todo el colectivo lo que le está diciendo a tetagramatón es no queremos existir no nos queremos reproducir esa es la ley del aborto es el colectivo el que le está dando la orden a tetagramatón no queremos reproducirnos no queremos existir inmediatamente tetagramatón responde y crea crea un sistema para la aniquilación del mismo colectivo eso es y el que no entienda ese mecanismo interno pues 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 lo siento mucho pero eso es lo que hay es un mecanismo entender el mecanismo interno cómo funciona nuestro planeta cómo funciona cómo funcionamos cómo funciona el sistema ya les he dicho miles de veces que es como un computador grandísimo y ese computador se programa nuestro universo es un computador funciona como un computador no es que es un computador funciona funciona como un computador y el planeta lo mismo entonces yo lo puedo programar si aniquilamos nuestros hijos le estamos diciendo a ese programa interno no queremos multiplicarnos por eso en la biblia se encuentra que Dios decía crecer y multiplicados entonces el otro es no no queremos multiplicarnos entonces se respeta la autodeterminación de los pueblos y entonces inmediatamente el computador se autoprograma y manda mecanismos de destrucción así funciona la autoaniquilación entonces esa es la línea del tiempo del diablo porque el diablo es destrucción entonces este es el momento de los hijos de Dios los hijos de Dios es más que nunca hablando a rodillas y orando y pidiendo perdón por los que no entienden por los que no oran por los dormidos por los que están haciendo estas atrocidades por los que están permitiendo estas atrocidades en el sistema todos los que aprueban estas leyes están en lista en lista roja de verdad perder sus almas si ellos supieran si les dejaran ver por un momento si corrieran el velo y supieran lo que hay detrás como es el abismo harían ensuciarían sus pantalones ahí donde están del miedo pero como no ven están cerrados por sus mentos están cerrados por la venda la venda no los deja ver están dentro del hueco oscuro de su mente pues creen que y eso porque porque se alejaron de la cruz del evangelio se alejaron de lo que es el verdadero evangelio desafortunadamente también ellos mismos los hedomitas crearon durante los últimos 2000 años grupos para romper también el legal nacereno y crear grupos religiosos extraños ya para encerrar a todos en la mente incluso hay iglesias cristianas que están encerradas en su mente y no comprenden la magnitud de la profundidad del evangelio esto es lo que está sucediendo para finalizar hay dos líneas del tiempo la línea del templo del diablo donde efectivamente los hedomitas pondrían a Rusia como rey del mundo y Rusia sería el flagelo el flagelo el látigo para castigar a todas las naciones el flagelo para castigar a todas las naciones sería como el rey del mundo el rey escorpión le llaman en el reino de los cielos pero resulta que el tiempo de Dios no es el tiempo del cubo negro no lo es el tiempo de Dios es otro y en el tiempo de Dios el maligno ya se le acabó el tiempo ellos querían estar aquí 137 años más querían estar aquí decían que a ellos les correspondía a los ángeles caídos 137 años más de tiempo en la tierra imagínense esa cosa 137 años más de tiempo en la tierra aquí no quedaría ni el recuerdo ya porque sus planes realmente pueden cumplirse al 2030 ya tendrían realmente todo esto cibernetizado pero eso no son planes de Dios no lo son ese no es el tiempo de Dios ese es el tiempo de Tetragramotón ese es el tiempo del abismo pero no es el tiempo de Dios entonces los hombres dijeron no pues tenemos 137 años más aquí en la tierra la estirpe la serpiente tenemos más más tiempo aquí y no es así no es así no es así y esos es que ellos no son ni de aquí ellos no son ni de aquí ellos vienen del abismo llegaron en sus ovnis del abismo entonces dejen esas filosofías de hermanos galácticos que eso es otra trampa esos son los tales diosos de lo limpo todo eso es el mito de Isis y de Horus y de Horus y bueno todo eso que ya lo hemos hablado en otras conferencias todos son los ángeles caídos los demonios que llegaron a la tierra y tentaron a los líderes incluso tentaron a Adam Adam tentaron a Adam Adam fue el que permitió que se conectara el software de la tierra con el software del abismo ese es el tiempo del maligno el tiempo del maligno es ese transhumanismo puro el hombre se convierte en Dios pero que Dios en un monstruo se convierte transhumanismo para ellos eso es el hombre Dios pero eso no es el tiempo de Dios y eso no es la voluntad de Dios para con los hombres el tiempo de Dios es otro y ese es el verdadero mensaje y es ahí donde surge de nuevo la autodeterminación de los pueblos la ley de la autodeterminación de los pueblos la ley de la autodeterminación de los pueblos y resulta que ahora hay personas que están decidiendo que no quieren ese mundo que les ofrece este tracanamotón sino el mundo en orden y quieren volver a origen quieren volver a casa quieren volver a la voluntad de la Virgen María y del Padre quieren entender todo eso les gusta más la bondad les gusta más el amor les gusta más y eso no significa en un futuro renunciar a la tecnología lo que pasa es que en el futuro y ya está aquí ese futuro la pregunta es quién se queda con la tecnología quién se queda con manos de la tecnología porque la tecnología puede servir en manos de los que no son para la esclavitud mundial y que el ser humano desaparezca y en un futuro todos sean aquí seborgs y de seborgs a seres humanos máquina ya esos son los planes del abismo ese es el tiempo del abismo pero resulta que la línea del tiempo del abismo la línea del tiempo del abismo no es la línea del tiempo de Dios y es ahí donde surge de nuevo la autodeterminación de los pueblos en Argentina se aprobó la ley pero hay otros luchando por la verdad la cuestión es que aquellos que luchan por la verdad la cuestión es que les es revelado en el espíritu mientras los otros están presos en sus mentes en los razonamientos de sus mentes a los otros les es revelado en el espíritu y ese es el problema los que están dentro del cubo de su mente no pueden ver la revelación del espíritu y eso solamente lo hace el espíritu santo ahí está la cuestión entonces aquellos que les es revelado en el espíritu tienen que orar y doblar rodillas por los que todavía no ven por los dormidos por los que no oran por los que no adoran a Dios por los que no aman se quedaron secuestrados en sus mentes en los cubos de su mente y el amor se apaga y el corazón se vuelve como piedra solo razonamientos que no llevan a ningún lado ya ese es el problema es como si estuvieses peleando con un muro frío de hielo ahí no se puede hacer nada entonces la línea de tiempo de Dios es otra y es ahí donde Estados Unidos juega el papel más importante del mundo porque ellos quieren destruir Estados Unidos e incluso si subiese esa cosa con dos patas destruirían inmediatamente la constitución de los Estados Unidos inmediatamente veníamos como un Venezuela una especie de Venezuela en los Estados Unidos una cosa pero barbarísima y le quitarían el muro que detiene el muro de contención que detiene ese que tetragrama tonto coge el control del mundo lo quitarían y es ahí donde contraprueba pronóstico Donald Trump subió al poder entonces Donald Trump es tiene que subir y es ahí donde está el pueblo el pueblo es el que juega el papel más importante en este momento acuérdense de la palabra autodeterminación de los pueblos el pueblo tiene que ser ahora un muro de contención para que Donald Trump no sea quitado es la autodeterminación de los pueblos el pueblo tiene que ahora se hacer de muro de contención con tanta fuerza para que la línea de tiempo de Dios escúcheme bien lo que estoy diciendo la línea del tiempo de Dios se establezca sobre la tierra recuerdan hay dos líneas de tiempo la del abismo la del diablo y la de Dios el autodeterminación de los pueblos permite una o la otra la autodeterminación de los pueblos termine una o la otra y esa es la importancia de los pueblos el pueblo cree que no es importante sí usted mire usted puede saber cómo están los líderes de un país mirando el pueblo si el pueblo está hambriento desempleado los líderes arriba están totalmente corruptos si hay inmoralidad social injusticia usted arriba está sucediendo eso pero si en el pueblo si en la eso es una pirámide si en la base de la pirámide cambia la autodeterminación de la base de la pirámide dicen no no nos gusta lo que hay arriba vamos a cambiar no nos gusta lo que hay arriba entonces el pueblo abre otra línea del tiempo hagan en cuenta que los líderes están arriba el pueblo está abajo la base de la pirámide y una una un Sodoma y Gomorra pues porque arriba está todo podrido pues abajo todo podrido pero si los de abajo que creen no tener poder creen no ser nada y se ven sin armas toman las armas del espíritu y dice nuestra autodeterminación no es esto pero todo el pueblo todo el pueblo determinados y decididos incluso a dar la vida por la vida entonces en ese momento es cuando surge y hay una posibilidad de que se conecte el sistema al país con la determinación de ese pueblo a la línea del tiempo de Dios y la línea del tiempo de Dios si es otra si es otra en la línea del tiempo de Dios Estados Unidos llegará a ser la potencia mundial del mundo y no Rusia sino a los Estados Unidos en la línea del tiempo de Dios la conversión comienza en los Estados Unidos con la presidencia del presidente Donald Trump en la línea de Dios a los Estados Unidos pronto le van a dar una el arcángel Miguel arcángel Gabriel entregarán una revelación a científicos y creo que son hasta hispanos que están erradicados en los Estados Unidos le darán ese conocimiento y entonces Estados Unidos se librará tendrá energía no necesitará ni petróleos ni gases ni nada de eso y eso lo hará libre y esa conversión de los Estados Unidos será derramada al Espíritu Santo y esa conversión como una enfermedad benévola pasará a otras naciones ese es el momento en que el pueblo decide la autodeterminación del pueblo de los Estados Unidos decide de verdad de verdad quién se sienta ahí arriba porque los otros están haciendo todo están haciendo todo para mantener a toda la población y al mundo entero el diablo está haciendo todo lo posible para mantener a la población y al mundo entero en su línea del tiempo pero resulta que el tiempo ya se le acabó el tiempo ya se le acabó ya se le acabó y él está intentando con todas las artimañas y con todo lo que puede mentiras engaños artimañas mantener a todo el mundo a todo el planeta en su línea de tiempo lo está haciendo con todas las artimañas mentiras con todos sobornos todo mantener a toda la humanidad en su línea de tiempo pero resulta que es que el tiempo ya se le acabó entonces ahí surge la autodeterminación del pueblo y es ahí donde si usted me pregunta y con esto ya finalizo si usted me pregunta hermana Claudia ¿qué es? explíqueme la palabra conversión ¿qué es conversión? ¿qué es conversión? explíquemelo explíquemelo ¿qué es conversión? entonces yo le respondo hermana hermano conversión es la autodeterminación de los pueblos conversión no es ahí ser un rezandero conversión es la autodeterminación de los pueblos me autodetermino con la ley divina con la ley de la Virgen María y con la ley del Padre Celestial y esa autodeterminación la trajo Jesús el Nazareno la trajo la autodeterminación del DNA del Padre del regreso de casa de volvernos a conectar con el software del reino de los cielos esa la trajo Jesús de Nazaret hace más de dos mil años es la autodeterminación de los pueblos los oscuros querrán poner a quien sea allá arriba de presidencia pero tendrá que pasar por el pueblo tendrá que pasar por los cadáveres del pueblo entonces este es el momento de la autodeterminación de los pueblos y eso es algo que el pueblo tiene que entender por eso ellos usan los medios de comunicación para seguirlo usted manipulando y la gente creyendo todo lo que dice yo hace más de 25 años no veo televisión y esto debería estar haciendo yo le apuesto que si usted apaga el televisor se acaba la pandemia esa es una realidad entonces es la autodeterminación de los pueblos esa es la clave entonces una es la voluntad de Dios de implantar su línea de tiempo en el planeta y otra es la voluntad de los oscuros ahora la voluntad de Dios la voluntad de Dios solo y únicamente se puede implantar con la determinación y la autodeterminación del individuo y de los pueblos porque la voluntad de Dios se implanta en el corazón de los hombres eso es Jesucristo Jesucristo nace en el corazón de los hombres es el nacimiento ¿quién es el niño Dios? ¿quién es el niño Dios? Dios naciendo en su corazón la voluntad de Dios naciendo en su corazón y usted en su autodeterminación decide por el bien o por el mal o por el mal o por el mal y usted es la voluntad de Dios Gracias.